Bandera, ¿cómo están? Saludos y muy buenas tardes. Aquí estamos cargando los teléfonos. Estoy aquí en la combi echándome una fría. ¿Saben? Quiero agradecer a Jesús Espinosa, que es Nuevo Mojarrescucha, que tiene una compañía de concreto y de excavación allá en Santa Rosa, California. Él me contactó y me dijo, Luis, también quiero poner mi logo en tu camioneta, quiero ser parte del viaje de Viva México. Y también me dio un dinero para dárselo a la gente. Voy a ser un ciudadano, a un caminante, un viajero, un campesino. ¿Y saben qué? Dejé 100 dólares a unos pescadores, a una familia de gente bien humilde. Fue una suerte haberlos conocido porque me atendieron muy bien sin conocerme. Y ayer desde que llegamos, es una belleza esto. La señora se pone a hacer su fogata porque todas cocinan con fogón, hacen tortillas. Te invitan lo que tienen, queso, frijoles, sin pedir nada a cambio, sin esperar nada a cambio, como un acto noble que hacen aquí en México la gente. Aunque tú seas extraño que no te conozcan, te ofrecen lo que tienen. Y entonces hoy después yo de andar con él, con sus niños y platicar un poquito con él y ver lo que ganan y cómo les ha ido la temporada y todo, decidí dejarle 100 dólares de parte de Jesús. Y hago el video y lo comparto para que sepa que cumplí con su encargo. Y créanme que ese dinero queda en muy buenas manos. Con esta familia, con sus niños, ojalá le puedan comprar lo que se pueda, un juguetito o para una cena en Navidad. Porque en este año no vendieron el camarón que se esperaba, no se produjo el camarón que se esperaba y todos la pasamos, o la estamos pasando muy mal con esto del coronavirus. Así que cumplí Jesús y aquí te dejo el video para que veas que se quedó el dinero en muy buenas manos. Les dejé 100 dólares y créeme que van a ser buen uso de ellos. Es una bonita familia y es un bonito detalle. Muchas gracias. ¿Y aquí cocinan siempre? ¿Así en este? Sí. En este comal, vean. Cocina todavía como de forma tradicional. Y como dicen los muchachos, así rinde un poquito más el gas, ¿verdad? Porque... La verdad que sí. Para comer para nosotros, para hacernos esto de poquito. Y esto es del que sacan ahí, miren. Es la cosecha. Ustedes tienen de todo aquí. Son bendecidos porque tienen el mar. Y estos... Ah, y son los que tenías ahí en los chiquitos. Ya están. Y más fresco que esto no se puede, ¿verdad, muchachos? Aquí nosotros tomamos puro fresco. El pescado fresco, el camarón fresco, la langosta fresca, opciones frescas. ¿A ver, Juan? Dices que tienes unas trampas de langosta que dejaste. Sí, tengo tendidos, sin correr en el agua. ¿Y cuándo vas a ir a verlas? ¿Mañana? Digo que mañana, si me siento mal, ya mañana voy ahí. ¡Ay, no! Y es la que traes, este, por abajo, vienes jalando. Y ahí que el pescado llega y la agarre. Y ahorita me jaló uno, nomás que no estaba muy grande. Pero no hay que ir a parquita, algo así, nomás que no le... ¿No 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 le... No tiene que afuera con el Luis? ¿Qué dije? ¿Ven con el Luis? ¿Eh? ¿No le perdieron la plomada, ustedes, cabrón, ustedes? ¿Y sin la plomada no se hunde esa cosa? No, porque no la traigo una, pues, ahorita se puede pegar a fiolas y revierte y ya. Y ya quedó. Y con el parque, pues. Sí, sí, varios anzuelos y... Yo lo compré ahorita, pero no traigo una, no me lo han perdido, no es tu cabrón ahí. ¿Y cada quien tiene su lugar donde pesca, donde... ¿Dónde sea? Porque aquel señor ahí estaba ayer y sigue... ¿Dónde? Ahí no están las camonas de los paros que agarraron acá, ¿no está la camiseta verde esa? Ajá. Ahí. Ah, los limpian aquí mismo. Jack, ven acá. Este muchacho se llama Francisco, ya lleva dos, en dos minutos lleva dos. Ya toda madre, imagínense. Claro que no sacas uno por minuto, pero miren. La técnica es que caiga al fondo y él siente el tironcito como una caña de pescar. Ah, no. ¿Burro, Ale? ¿Eh? Burrón, güey. Frito ese, ya. Manzaca. Híjole. ¿Hay pescado, güey? Sí. Pero de... Un parito de este calibre, ya. A ver. Ese, ese en un restaurante cuesta unos... Este pescado se llama burro, sí. Burro. Por burro. De volada lo sacaste, oye. Este es de calidad. Y hay esto frito en el disco, bisito. Mire. Ese frito en el disco. Le pegaron la carnada porque ya le pegaron para el llegar después. Mira, Jackson. Qué oficio. Sí, sí. Ya vi que tiene. Otro más. Y lo sacaste en un ratito, Paco. No, ¿verdad? Jackson es momento de cruzar. Si te suelto, te ahogas Jackson. Aquí ya van a parir, ahí más en una estrella. Aquí ya van a parir. Sí. Ah, si está amarillo ya no sirve. Ya no sirve. Y ahorita es más... Es más raro que se pierda porque ahorita ya hace frío, pues. Ah. Cuando hace mucho calor, sí se pierde muy rápido. Se echa a perder. Sí. Y esta mojarra hasta brincó, entonces está buena. Esta hasta brincó ahorita. ¿Esa está buena? ¿Y quién te enseñó eso de que lo rojo es bueno? ¿Tu papá? Mi papá. Y si está amarillo, ¿qué? ¿La viendas al mar? Bueno, muchachos. Nos ha sido muy grato compartir con Francisco y sus hijos esta mañana de pesca. Pues en un par de horas, miren lo que sacó Francisco. De sus chinchorros, con su tiola. Voy a ver cuánto pesa yo soy bueno. Unos 5 kilos. Aquí en Sinaloa. Ya, perdí el miedo. Ya, ya, ya. Una vez cruzando un río y ya. Lo demás es sencillo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hacerlo. ¿Seguro que con ese lato? Sí, sí, sí. No, con este. Con ese es más que suficiente. Ahorita paso la combi. Ya puedo pasar y con toda calma hago ahí. Ahí traigo la estufa. Hasta luego mandarle el puñito a camarones para su ceviche. Ahí al rato, si quieres echar una vuelta, te va para arriba, para la casa, ahí estamos. Bueno, este ha sido muy grato hacer un ceviche aquí. Más adelante verán ese video de la carne fresca. Miren, no me tomen como un bajadero, pero hoy les puedo decir que sí se siente el sabor cuando el marisco es fresco. Sabe completamente diferente. No sé, es como la diferencia entre un café de grano molido y un café instantáneo. O miren, es lo mismo que hacer el amor con preservativo o sin preservativo. Así es la diferencia del marisco fresco. Hoy voy a hacer un detalle. Miren, a mí todos estos patrocinadores me pagan un patrocinio. Son parte de Vive México. Hay un chavo que es nuevo que dice, yo quiero ponerme el logotipo en tu cómeles. Se llama Jesús Espinosa. Pero en la parte me dio un dinero. Dice, también quiero que hayas una familia que viene a tener que vivir. Vamos a hacer un detalle ahorita muy bonito. Y a mí me da una gran responsabilidad que escoja la familia al ciudadano aquí en Álvaro. Si no se molesta, señora, quisiera saludarle y felicitarle por su comida que hizo ayer. Desde que llegué, vi cómo prendieron su lumbre y sin conocerme, nos dieron de comer. Muchas gracias. Es usted muy amable. ¿Cómo se llama usted? Liliana Yanet. Es usted muy amable y además cocina muy sabroso. Y gracias, Francisco. Me llevo un bonito recuerdo de aquí, de Sinaloa. De Sinaloa. Sí, son ustedes muy amables. Y además, ese rato que tu niño me dijo que él sabía cuando los peces están buenos y cuando están malos por el color de las... ¿Cómo se llama? De las agallitas. Agalla. Bueno, muchísimas gracias y espero que no me tomen a mal, pero les voy a dejar un detalle que hacemos en todos los pueblos que vamos. A una familia o a alguien que es parte del documental. Este, la gente de Estados Unidos ven todos esos calcomanías que traigo en la comisión, son patrocinadores. Y la gente paga un patrocinio y aparte me pide que yo ayude a una familia. Y ahorita más en la pandemia sabemos que no trabajaron igual, que no se vendió el mismo camarón, que no se produjo lo mismo y que todo mundo está pasando por una situación difícil. Así es. Así que les vamos a dejar un detalle para sus niños y para usted. Aquí traía unos... Max se me mojó mi dinero. Cuando te ibas siguiendo, ¿ves que te seguí con el perro? Cuando cruzamos el río, se me mojó. Te voy a... No me vayan a tomar a mal, se los dejo con todo cariño. Es de parte de Jesús Espinoza de California. Me dijo que a una familia le dejara 100 dólares. Y se los doy con mucho gusto para que compres algo para tus niños. Para que compres un juguete o algo. Y aquí los entrego. Y el video no es para exhibir, sino es para que la persona sepa que lo entregue. Y sé que este dinero queda en buenas manos también. Muy bien, gracias. Para que le compres algo a tus muchachos. Y agradecimiento también porque nos recibieron. Ayer vi que a este rasta les trajo juguetes a tus niños también. Sí, sí. Y les trajo arroz, una tortillita, queso. Esta vez es una muy buena persona, ese rastro me cayó muy bien. Pues yo les dejo ese dinerito para que compren algo en Navidad o hagan algo. La gente me pide que yo en cada pueblo busque una familia o alguien y le pueda dejar este detalle. No, gracias. Y fue buena suerte haberte conocido. Igualmente. Muchísimas gracias y haremos este documental y llevamos un grato recuerdo aquí de Sinaloa. Y les felicito y una bonita familia. Gracias. Y gracias Francisco, eres una muy buena persona. Gracias. Gracias. Gracias.